Si ves Filmoteca esta semana, vas a ver una gran historia de amor con Claudia Cardinal. Vas a ver un thriller militar con Vittorio Gassman y Max Fonsido. Vas a ser testigo de un amor entre el profesor Delon y su alumna. Y vas a ver a Marcello Mastroianni tomando whisky en un frasquito. Esta semana vas a ver los sueños del director italiano Valerio Zurlini hechos cine. En Filmoteca, lunes a jueves a la medianoche por la Telepública.